¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en World of Tanks, en otro vídeo de esto, haciendo partidas. En este caso, pues me apetece bastante jugar para ir probando un poco lo de las explosivas, aunque sí jugaremos con otros tanques, aunque por supuesto vamos a empezar con Eloy para ver un poco... Bueno, ir viendo esto de las explosivas. Este es el segundo día que juego, pues en fin, el juego, en la 1.13. Y bueno, todavía no he acabado de percibir al 100% el tema este, pero me apetece pues grabar aparte estos... Bueno, al inicio de... Cuando ha salido la versión, pues al inicio, las primeras partidas estas que estoy jugando, para ver un poco cómo se recibe esto, ¿no? Ayer lo jugué con... Después de hacer el vídeo ese, bueno, mucho más tarde, estuve jugando un poquillo más y jugué con tanques de tir bajo, que esto no lo mencionaron en el... En... En... Cuando yo lo vi en... O sea, cuando vi las notas de la actualización, que comentaban pues los cambios que habían hecho y todo eso, no mencionaban ningún tipo de cambio en tir bajo. Y tampoco... Decían que tampoco se había probado lo suficiente como para empezar a hacer cambios. Así que verían en todo caso cómo va en esta... O sea, cómo va ahora, cómo va al haber salido la versión, para ver pues cómo... Cómo solucionar, si es que hubiese algún problema, cómo solucionar dichos problemas en tir bajo. Yo lo he jugado, yo lo jugué ayer, ya os digo, bastan unas pocas partidas. No sé si hice... No sé, 7 u 8 partidas en tir 4, que es el tir que suelo jugar con tiros explosivos, con tanques que tiran disparos explosivos, sea el Hedger, sea el T40, el SAP, el Stug, ¿no? En fin, un montón de bichos hay que llevan este tipo de cañones, sobre todo cazacarros. Y estoy jugando bastante las pocas partidas. Y en general no noté mucho cambio, porque, claro, en tir bajo sucede que como tampoco tienen mucho blindaje los tanques, normalmente cuando juegas con el Hedger, cuando juegas con tanques que tienen cañones explosivos, los tiros que das acostumbran a entrar casi siempre. Y si no entran, pues bueno, si es cierto que luego sí se aplicaría el tema de la mecánica esta, y que puede que no hagan tanto daño, o que no hagan daño directamente. De hecho, hicimos una partida en el último vídeo, llevando el Hedger, disparando al T-67 y le metí el tiro, supongo que en... No sé, en el cañón, no sé dónde exactamente, pero no le entró el disparo. Entonces, la explosión, si estuviésemos en la 1.12, por ejemplo, la explosión haría algo... Le hubiese hecho algo de daño, no sé, 100-200, pero como ahora existe esta mecánica, pues no le hice nada de daño, porque el blindaje espaciado se lo comió todo. No llegó a impactar en la última plancha de blindaje, que es la que efectúa el daño, el tiro explosivo. Entonces no hice nada de daño. Me sacó un aviso de eso, así como de rebote, no sé qué. No sé qué puso, no me acuerdo. Que ahora hay nuevos avisos de estos y quedó así la cosa. Pero luego lo probé en top tier, o sea, tier 4, tier 5 incluso. Y realmente, pues, muchos tiros del Hedger siguen entrando igual, evidentemente, como esto no ha cambiado. Y entonces haces mucho daño. Con el Stuck hice una partida de estas que te haces, pues, tranquilamente 1.200, 1.300 de daño hice. Ah, me he precipitado un poco. Y luego, y luego sí que hay algún, sí que me peleé con un Stuck, otro Stuck como el mío. Y en el frontal le metí, le metí 3 tiros. Uno le metí en, le hice creo que 100 y algo, 100 o 200 de daño. Que no está nada malo. De hecho, me sorprendí, porque coño, es un daño bastante correcto. Es un daño bastante como antes. 100, 200, con un cañón que pega 400 de explosiva. Que no es un cañón como este, que pega 900. Bueno, 800. 90, ya lo entendéis. Pues me pareció bastante, coño, pues, joder, muy correcto, ¿no? O sea, el espalgo de puta madre. Pero... Me ha tirado explosivas en la 43. Aquí antes había disparado la artillería, por cierto. Había que ir un poco para atrás. Pero eso, pues eso. Que no me pareció nada cambiante el juego en tir bajo. El cual es bastante curioso. Porque me ha cambiado cosa. Al menos estos tir se notan un poco. Pero en tir bajo no se nota tanto. Ya os digo, yo creo que es más bien para los... Porque los disparos tienen menos... Uf, mira, 380, ¿veis? 380 es un daño incluso superior a tiradas que... A otras tiradas que le he metido a otros OIs. Pero esto ha sido porque lo he metido aquí más o menos en el lateral. Me ha ido aquí un poco así raro este tiro. Pero bueno. Ya me entiendo. Si ahora... Si ahora... Si pongo el frontal de 291. Tampoco está mal de tirada. Para meterme en el frontal. ¿Dónde me han metido? Me han metido el tiro aquí. O sea, 300... 150 de blindaje. Y me mete... Y me mete... ¿Cuánto? 291. Con AP. Ah, vale, con AP. Que llevaba el cañón otro. Que llevaba el otro, tío. No era explosivo. Me he confundido. Joder, macho. Yo qué sé. Iba con el... Iba con el cañón de... De stock. Ay, de stock. Bueno, sí, el de stock también. El otro, vamos. El que no es explosivo. Ya se ve que es un poco más largo. No mucho. No son muy distintos un cañón y otro. Pero un poco más largo sí que es. Pues bueno, no está mal, eh. Esto me gusta. Esto que... Eso que os comentaba. Que si disparas y apuntas en zonas blandas. La explosiva hace más daño. Es algo que se puede aprovechar muy bien. Porque con tanques que no tienen mucho blindaje. Pues antes... Aunque si el tiro no penetraba. Hacía, no sé, 400 de daño. Como la mitad. La mitad del daño que hace un tiro explosivo. Y ahora mismo, pues... Y ahora mismo, pues... No es tan bajo. Puede llegar a ser más alto. Puede llegar a... No sé. Incluso me atrevería a decir 500 o así de daño. En laterales de tanques poco blindados. No sé. No está mal, eh. No está mal. No está mal. Bueno, veremos, veremos. Habrá que ir viendo un poco esto. Haciendo partidas. Y... Tengo que comprar una artillería, tío. Me apetece mucho, mucho jugar con artillería. El problema es que las ramas las tengo ya bastante hechas. Y habría que comprar una tirocho. Creo. Y no tengo ningún descuento. Creo. Puesto. Así que me da mucha pereza. Lo que sería comprar una artillería a precio seco. ¿Sabes? Me gustaría esperar un descuento. O si no, rejuego una de tiro bajo. Claro, puedo rejugar una de tiro bajo. Sí, pues puede que me compre una tiro bajo. Una tiro 4 o así. La Panzer Selfie o la Vision 2. Me puedo comprar. Oh, sí. Podría ser, eh. Puedo hacerlo. Aparte creo que tenía algún tripulante ya hecho para esos tanques. El comandante ni que fuera. Para tener sexto sentido y historia. Así que puedo... Puedo darle caña. Ya veremos. Ya compraré alguna cosa. En tiro bajo supongo que también funciona lo mismo. O sea, tenemos también 3 balas. A no ser que sean artillerías muy concretas. Como es la FB británica. Que es la TIR 6. Ya sabéis. La conocéis todos, supongo. La FB 300... FB 304. FV 304. Que lleva solo un tipo de proyectil. Siempre lo ha llevado. Y creo que lo sigue llevando. No creo que ahora le hayan cambiado los proyectiles. Y ahora tenga 3. Sería muy extraño. Sería muy, muy raro. Bueno, no lo sé, eh. No lo sé. No lo creo, vamos. Pero a saber. O la Bishop. La Bishop también lleva el mismo cañón. O el cañón de Storch. Del Crusader SP, por supuesto. Pero bueno, esto ya no se lleva tanto. No, se lleva y no. Depende de cómo os apetezca jugarlo. Pero bueno. Y en TIR Bajo, pues también. Muchas artillerías suelen llevar cañones simples. Que a menudo tienen una bala. O sea, un tipo de munición. Que no llevan 3. Y puede suceder que en... O sea, no pueda... Lo tengo que mirar bien. Tengo que mirar bien. Y pillar una Artie que realmente tenga los 3. Si quiero probar esto. Que es lo que es moda. De las Arties ahora. E ir cambiando. Aparte al ser TIR Bajo. También tendrán recargas más... Más interesantes. Para ir probando disparos. Puede estar guay. Puede estar guay. Vamos a avanzar. Ayúdame. Sos. Sos. Un... Sos un... Sos un borde. Voy a ayudarte. Gracias, nen. Gracias, chaval. Chavagote. Joder. Su madre. O sea, me cago en su... Ahora tengo que dar la munición. Mira que hay lugares donde me puede dar, eh. No, no. Uy, me va a flanquear el cabrón. Bueno, va a intentarlo. No habría que salir mucho porque nos pueden dar por ahí, eh. Y yo no tengo cobertura. Este es el problema. Nadie me puede cubrir este proveedor. Así que si yo disparo a este tío, porque está recargando este y le disparo a este, me va a atacar el proveedor. Y... This is... This is shit. Estoy un poco in... In da verga. Y aparte tenemos la munición. Así que si el tío este se da cuenta... Vamos, me va a entrar todo el cargador entero a la que... Y puedo esperar tranquilamente. Tiene las de ganar, eh. Él en esta situación. Habría que huir de aquí. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me las piro, vampiro? Vamos 5 a 1. ¿Y si solo resistimos? Y el equipo que haga el resto. No me gusta pero ganar sin hacer mucho. Porque, tío... Tengo... Aparte tengo premium. Si disparo ahí es lo mismo, ¿no? Y además se ha pasado... Además he fallado, tío. ¡Ay, Dios! Méteme uno solo. ¡Ay, cabrón, tío! Pensaba que se retiraría antes. He intentado intimidarle un poco, pero que va. Es imposible. Pero ahora sí que puedo aprovechar. Y al menos me mete un tiro solo. Y el tío ese debe estar ahí mirando. ¡Mierda! Ha disparado abajo. ¡No, hombre, no! Pero ¿cómo le puedo bloquear otra vez, tío? ¿Por qué me estás comentando? Da igual. No habéis visto esta partida. Esta no ha existido. Fuera. La saco fuera del espacio-tiempo esta partida. No tiene interés para mí. Vamos a jugar con el Pantera. El Pantera sí lo necesito... O sea, estoy a punto de... De desarrollar el tiro 8. Perdón, el tiro 9. Y desbancarlo. Mira, vamos a jugar con el hoy. Va, pues hoy. Te mereces un riquísimo... Un por 3. Un por 3. Sí, un por 3. Luego lo jugamos otra vez. Este me falta... ¡Ay! 7.000. O sea, realmente... Hoy, de hecho, nos lo podemos hacer. Vamos a intentar hacerlo, va. Jugaremos con el Pantera. Con Premium, tío. Se hace enseguida. Con Premium, un día... Si metes los 5 potenciadores de Premium... Más o menos con un tanque tiro 8, por ejemplo... Te puedes sacar tranquilamente... Unos 20.000 de experiencia. O no, espera. Puede que me haya pasado un poco de listo, eh. Bueno, no. 20.000. Bueno, sí. Algo así, eh. Porque... O sea, una partida con el por 2... Una partida... Imagina una partida que haces... No sé. 600. Con el por 2 son 1.200. Con el por 3, ahí equivale a un por 5. Así que son 1.200... 2.000... 3.000. Son 3.000. 3.000 por una partida. Luego tienes... 4 por 3 más. Y 4 por 3 más en partidas de 600... Pues son 1.800. 1.800 por 4 veces que lo puedes hacer... Son... 7.200... No, llegas a 10.000. 10.000 de experiencia, más o menos. Incluso, te voy a decir... 15.000. Si no cuentas las victor... O sea, si no cuentas las... Si cuentas las derrotas... Perdón. Que también, evidentemente, también vas a perder alguna. Entonces... Un poco vas sumando. Y también alguna partida puede que hagas más de 600. He puesto 600 como media. Pero realmente sueles hacer más. Sueles hacer 800. Pues puedes llegar tranquilamente a 15.000 de pasta. Hay de pasta de experiencia. Y... Y coño, es muchísimo, tío. Por un día de... Por un día de cuenta premium, eh. Si te lo curras con un tanque solamente. O sea, jugando solo un tanque. Usando 2x3 que te da la cuenta premium. Más la cuenta premium, por cierto. Es verdad. Que te da un extra de experiencia. Sí, sí, sí. Tranquilamente llegas a 20.000. Llegas a 20.000. Hombre, y tanto. Ya ves. Segurísimo. Hostia, espérate. Segurísimo. Urru. Ahí está. No sé si me ha visto. No lo creo. El lynch no tiene buena visión. Y no estaba muy cerca. Así que... No, de hecho, que coño. Tengo sexto sentido. Si me hubiese visto, estaría pintado. Y no lo estoy. Así que... No me ha saltado. Así que bien. Me gusta mucho esta cámara, tío. Esta cámara ya la he usado. O sea, ya me ha servido para algunas partidas. Para poder ver tú... Si estás muy metido... Se ve raro el juego, tío. Lo veo extraño. A veces se me cambia la calidad gráfica. No sé por qué. Se me ha cambiado ya dos veces. Yo la tenía alta. O a ultra, no me acuerdo. Pero se ve como extraño, tío. O es cosa mía, no sé. Algo han hecho, eh. Algo han tocado por ahí. K1 por el Kuken. Han modificado. Es verdad. Tengo que ver las modificaciones que le hicieron al tanque ese. A uno de esos... Uy, uno de esos tanques que se puede comprar por bonos. El... El Kray's... No, el... No. El KV-4... Era un pesado que se parecía como... Con la torreta. Es como el KV-4, pero con la torreta en la parte trasera. Lo bufaron un poco a ese bicho porque estaba asqueroso. Y realmente no estaba. Y ahora creo que es algo competente. No sé. No he visto nada. Se ha visto que harían cambios, pero no he visto dos cambios. Tengo que mirarlo. Y puede que me pille ese tanque como tanque para pillar. Porque tengo bastantes bonos y me gustaría gastarlos en tanques de estos. Madre mía. ¿Quién le ha inflado tanto, tío? Me gustaría ir por ahí, pero... Va a ser que no. A ver si desde aquí arriba puedo pintar al... Al Link se pinta solo. Al Link no hace falta pintarlo y al Link se pinta solo. Mira, este sí. Hijo puta me ha dado también. Tenemos... Tenemos a Artie. ¿Qué Artie tenemos? La Dor... Bueno. Bueno. Espera. Vamos. ¿Qué? Ah, el Link ahora ha sido. ¿Es el Link? ¿Cómo que ha sido el Link? ¿Pero desde dónde me ha pintado el Link? Debería haberlo pintado yo también. Oh, hijo de puta. ¿En serio? ¿Me he bloqueado dos? ¡Mátenlo! ¡Hostia puta! ¿Qué? Ahí había un T69. ¿Y esto es qué, macho? No puede asomar a alguien y darle al Pantera, tío. Que estaba nada. ¿Será posible? ¿Será posible? Vamos a hacer otra, va. Con el... ¿Con el Panther hemos ganado? Creo que sí. Había puesto que habíamos ganado, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Pero tenía pinta que sí. La partida. Íbamos 6 a 2 o así, o sea. ¡Ah, uy! Está en batalla. ¡Hostia! Pues, mira. Una norma, una ley que os comentó aquí fácil o rápido. Si en una partida vais ganando y hacéis otra y luego al volver al graje veis que todavía está en batalla. Y vais ganando significa que puede que la sartén se haya volcada. O sea, se han vuelto las tortes. O sea, se han girado las cosas y posiblemente acabará perdiéndose la partida. Así que podría ser una derrota esto perfectamente. Hostia, la otra vez le doy. Para ver un poco más. Antes hemos salido a partir con este bicho. ¡Hostia! Pues hemos ganado. ¿Qué dices? Vamos a usar el multiplicador, pues. Ya que estoy ahora. Ahora también han cambiado las misiones estas diarias para hacer el... ¡Olé! ¿Veis? 3000 en una partida lamentable. Pero como tenemos premium, 3500. Y ya está. ¡Joder! He perdido 1100. Cago en la puta. Bueno, da igual. Pues... Pues si completas las tres misiones diarias, la cuarta misión diaria, que es esa que... Que suele ser más complicada y no puedes cambiar ni nada. Esa te da 25 puntacos, tío. Para subir la... Esto del pase de temporada. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. No sé por qué antes no lo habían puesto. Y si... A ver, sinceramente. No siempre las vas a completar. Porque a veces la pereza hacerlas. Algunas son un poco así. Como eso de destruir cuatro tanques. O alguna cosa por el estilo. Pero... Hay otras de estas de progreso. De conseguir experiencia. O ganar cuatro partidas. O cinco. O así. Que más o menos... Si tienes tiempo y te apetece jugar. Pues te lo echas fácil. Y oye. 25 puntacos más para subir el pase de batalla. Que está... Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Espérate. Va. Va, venga, va. Tenemos... Va, ahora... 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 Esta va a estar bien. Porque tenemos una zona bastante de juego. Aparte está ahí el... Bueno, está el KV2. Este 150. El VK30. El pobre. Que lo han puesto como pesado. Y el pobrecillo. Que no tiene nada de pesado. Creo que no le buffaron el vindaje a ese tanque. Por desgracia. Pero habría que buffárselo. No, hemos partido con el... Hemos perdido con el Pantera. No puede ser. No puede ser. Uh. ¿Va a asomar? No puede ser. Ojalá asome, tío. Que guste y ritmo me daría. Uy, 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 uy. Estoy solo yo aquí, tío. ¿Alguien puede venir a ayudarme? Que hay... Está la base ahí. A ver, no es por nada. Pero estaría bien. No sé. Echarle un poco de vistazo. Porque a lo mismo si nos capturan base. Pues hemos perdido. ¿Sabéis? ¡Wow! Bueno, lástima que hemos hecho poquito daño. Este sí que sí. Aunque no hubiese entrado. Yo creo que lo hubiese destruido. Con... Con... Con 99 de daño residual. De los... De los impactos de... ¿Cómo han dicho eso? La mecánica funciona en teoría. Porque lo que es... Lo que hace daño. Es como los impactos. De metal. Que se desprende. No sé qué mierda. Hago así. Mira. ¡Ey! Esta ha estado bien. 293 en el frontal del VK. No me parece nada... Extraño. O sea, es un daño... Normal. Que haría el hoy. O sea, que... Correcto. Este tiro correcto. Hemos apuntado un poco la barriga. También. Bien. Ay, hijo de puta. Es verdad. ¡Ah! No me ha dicho nada. Aprende a apuntar, burro. A ver. Este sí me puedo hacer ahora, ¿eh? Si no. 253. Mira. Esta podría haber sido un poquito más alta, ¿ves? Pero bueno. Tampoco está mal. Nada. Lo bueno es que de cerca... Aceptamos más, ¿eh? Ya veis que hemos acertado los dos... Aún sin apuntar al 100%. Creo que se están confiando ellos, ¿eh? Porque... Mira, mira, mira. Uf. 115, ¿eh? Menuda mierda. Ja, ja. Ay, Dios. Cómo voy a disfrutar esto, creo, ¿eh? De momento bien. 494. Esto ha sido entrada. Hemos buscado la... La... El puerto de ametralladora, creo. Bueno, no lo hemos buscado. Yo estaba apuntando un poco a la... Así... Como que no es que la cosa. Y le hemos dado... Ja, ja. O sea, ¿cómo pueden hacer un pesado, tío? ¿Cómo pueden haber vuelto el VK un pesado? Siendo un tanque tan... Tan así, tío. No entiendo. Pobre VK. Tengo que comprarle ese tanque también. Porque es un tanque que hay que comprar. Pero... Un tiro que me ha rebotado. No sé por qué. Me ha dado en el... En la... En el cañón. Y no me ha hecho nada. Y yo, pero, le he hecho 221. Es que lo he... Yo creo que lo he... Yo, mira, pensaba... Al inicio pensaba que lo habían nerfeado. O sea, que le vio a esto las explosivas... Uy, cuidado que tengo gente ahí, eh. Pues se hubiese quedado un poco así atrás. Pero ciertamente, después de ver todo esto... Ahora sí, el cabrón este me va a dar en el lateral. ¡Ah! Lo hubiese acertado y ya estaría muerto ese. Es el problema de ir solo. Este es el problema de ir solo. Ese tiene vida, eh. Ese me trae la negra. ¡Ah! Nada, nada. No podía hacer nada contra tanta gente. Es imposible. Podía haberme tirado para atrás... Pero el tío ese me tenía distancia todo el rato. No sé muy bien por qué, pero hay 25. O sea, pero... ¡Uff! Da igual. No quiero verlo. Vamos a hacer otra partida. Vamos a hacer otra partida. ¡Ay! Pero cómo pueden estar todos ahí mirando al lado donde no hay gente, tío. Que no habéis visto que... Es que la base estaba ahí. ¡Ah! En fin, no pasa nada. Esta partida... Realmente... Se ha sentido muy... Muy anormal. O sea, muy normal. Quiero decir, muy como siempre. En tema de explosivas. Esta al menos, eh. Vale, hemos perdido, es verdad. Vamos a hacer otra. La penetración ha sido muy divertida. No me esperaba penetrar la WK frontal. No sé cuánto tiene de blindaje, pero hostia, sí que tiene poco, ¿no? Yo... Yo penetro con el OI. ¿Cuánto penetraba el OI? ¿75? ¿80? El KV2, 80 y algo, creo. Un poco... Era más 80 y largos. Y no sé si ahora le han subido. Pero el OI creo que eran 75 o así, eh. O sea, no tanto tampoco, eh. O 80, 85. Y el KV2, 95. No lo sé. Hostia, no lo sé. No lo sé, pero... Bueno, claro, no es como... El Taller tiene 100 de blindaje. El frontal, el WK tiene que tener menos, por supuesto. Así que podría ser que tuviera 65. Y me ha salido una tirada alta de penetración de las explosivas. Y pues mira, le puedo entrar. Es posible, es posible, es posible. Bueno, tiene que serlo. Si no, sería... No hubiese sucedido. Así que... Tiene que haber pasado por narices. ¡Uhú! ¡Oh, yeah! ¡Oh, mira, mira! Vale, tío. Veo tanto que he visto a ese tío. Sin querer. ¿Qué coño? 50, 100 aquí. ¡Oh, espera! Que está recargando todavía, ¿no? No, no, no. Ya no está, ya no está, ya no está. Bueno, ya no está, pero por dos pelos, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Todavía está recargando el cabrón. ¡Sí! ¡Estaba recargando! ¡Estaba recargando! Es que tarda 40 segundos o así. O sea, tarda demasiado. Por eso a veces, si tomas posiciones rápido con este tanque, tienes que vigilar porque... O sea, puedes llegar a lugares donde haya enemigos y no hacerles nada porque no te has dado cuenta de que todavía estás recargando. Esto pasa. Sobre todo en estos mapas así más pequeñetes, más pequeños y tal. Ya lo han matado, tío. Pobre 50, 100. Buenas, hola, buenas, ¿qué tal? Mira, pasaba por aquí y he dicho, vamos a visitar estos vecinos nuestros rojos. Los rojos. A ver qué se nos ofrecen. Ahí tenemos el hoy. Perdón, el ojo. El hoy. Ojo, ojo, ojo. Estoy muy para adentro, ¿eh? Estoy muy en terreno, en enemy terrain. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia, estamos en tier 9, tú! Ahora lo he visto. ¡Uy, uy, uy, uy! Espera, 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 espera. No he pensado bien esto, ¿eh? Ahora las he visto. Vamos a ir por aquí. ¡Hostia, han modificado un mapa, ahora lo pienso! Es verdad. Ah, ¿cuál, qué mapa era? El mapa ese, el mapa ese, donde sale un helicóptero, que un día me quedé mirándolo y me maté. Porque me, me, me caí en el lago ese, bueno, un riachuelo que pasa por ahí. La verdad que han hecho ha sido poner el riachuelo como zona excesiva de paso. O sea, con menos agua y puedes pasar por ahí, creo, y algo más han hecho. Pero, pero está guay. A ver el RU si me lo pintan. Está a media vida, por lo visto. Está guay esto de que te indique la vida que tenían los enemigos, ¿eh? Me gusta mucho. Esto sí que es, está muy bien. Sea vía esto o sea vía esto. Sea como, como sea. No sé si te indica en el caso de blind shoots, de artillerías, o tú mismo que hayas metido un blind shoot. No sé si también te lo indica en esos casos. Joder, macho, el anime desintegrado. Pero, pero sea como fuera, menos que te indiquen la última vida que tenía registro el tanque, coño. Pues está guay. Me ha dado, ¿no? Sí, me ha dado. No me he enterado tú que me hubiese dado. ¡Joder! Muy bien. Hostia, este... Vamos, espérate. No, que va, que va, que va. Estuve el RU que lo han matado ya, menos mal. Se te va entre la espada y la pared. Estoy pintado por el T10, puede ser. A ver si sale otra vez el bicho ese. No creo, no, 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 no. No va a salir porque tiene esos ahí. Si sale el smed... No, 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 no puede salir este tío. Vale. Lo vamos a intentar merendar. Uh, fuck. Mierda. No le hemos hecho daño. Nos mira, nos mira, nos mira. Uy, 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 ahora sí. ¡No! ¿Quién ha sido? ¡Ay, coño, el object! Me cago en la puta, es verdad. Que estaba aquí, que se ha ido ahí. ¡Ah! Qué mala esta partida. A ver, con el hoy me has perdido. Posiblemente. No lo he visto si ha salido en la partida. La derrota. Oh, hemos perdido. Hemos hecho buena partida. Esto está bien. Ah, vale. Pues vamos a hacer otra con el pantera. O sea, con el panter. Panter 2. Panter 2. El pantera, ¿no? El pantera está in battle. Uy, no. Pensaba, mira, es este el mapa. No, 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 este no es. Uy. Es el, un mapa que, que creo que antes ya estaba en el juego hace mucho. Y luego lo reañadieron. Uno de estos que, que volvieron a poner. Que, ¿cómo se llamaba, tío? No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Que hay una zona de, vale, supongo que muchos ya sabréis cuál es. Tampoco. Y si no, ya os lo encontraréis. Ya veréis que ha habido cambios. En ese mapa. Y no sé si en algún otro. No sé si en algún otro mapa también tiene algunos, algunos cambios. Creo que no. Creo que eso era ese. Y en teoría, coño, es verdad. Ahora hay un modo de juego distinto. Que se llama... Que de hecho podíamos jugar en ese modo. Aunque creo que todavía no está disponible. Sin duda es mejor jugar en ese modo. Porque al menos ahí... Puedes obtener... Bueno, no. ¿Qué coño? No, claro. Supongo que... ¿Las misiones diarias las harás si las juegas con el otro? En fin, no sé. Da igual. El caso es que es otro modo. Otro modo de juego para... Para como testear mapas o algo así. Como para probar modificaciones de mapas o algo ponía. Ya hemos ganado el pantera. Bueno, si ya se veía venir. No sé. Muy extraño, tío. Muy curioso. Y... Tengo curiosidad. Solo por probar un poco a ver cómo va. Hay misiones, también entiendo. Y recompensas que te dan. Como faltaría. Que... No te diréis nada. Y depende de las recompensas que haya. Pues veremos si lo jugamos o qué. Posiblemente sí. Está... Puede estar interesante. Si desde luego si son mapas nuevos. Pero claro. No tiene mucho sentido poner mapas nuevos. Y en vez de ponerlos en el juego como tal. Hacer que tengas que jugarlos en otro modo de juego. Es un poco extraño, ¿no? No sé. En fin. Pero creo que era algo para testear mapas. O sea, se verá. No estaba todavía disponible. Era para el 20... Era para el 26. ¿Hoy qué día somos? 20... Hoy estamos en 24. Uy, espera, espera, espera. ¿No hay nadie ahí? UDS. No hay nadie, ¿eh? Puedo apuntar tranquilo. Se los han merendado a todos. Oh, yeah. No, hombre, no. Este... Oh. 2 de 2, nene. Ajá, perfecto. Ey, ey. ¿Otro más? Ay, no. Va, otro más y acabaremos con ellos. Va, ya está, otro menos. Vamos a rodear por aquí. Que si no es muy al frente y no me gusta. Va, esta es nuestra también. Esta es nuestra. Debería ser nuestra. Si no lo hacemos... Aunque están muy replegados ellos, ¿eh? Y a veces... A veces cuando pasa esto... Mmm... No. No. No, no, no. Vale, ¿quién es el listo que va a spotear esto ahora? ¿Quién es el listo? ¿Quién es el que quiere morir? ¿Vamos todos o qué? Pues esperamos a 2 Heavis. Esperamos a 2 Heavis. ¿Vamos a esperar un poco a 2 Heavis? Porque es que hay gente, ¿eh? 1, 2... Ep, hay uno pintado ahí. A ver, espérate. Mmm... No sé. Me dio un tiro raro. Quería intentar buscar el... Mira, mira, a ese sí lo podemos dar. Vamos, no sé si... No, espera, espera. No, no le podemos dar. Desde aquí... Iba a decir, ¿desde aquí me ha pintado alguien? Sí. Vale, está el T4400 también ahí. Mirado. Ah, no, ese es el... Es duro el cabrón, puto Panther 2. Es bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta, ¿eh? Desde luego tenía... Creo que ya lo dije, pero tenía como... Bueno, una intuición un poco así amarga con este tanque. O sea, no pensé yo que sería lo bueno que es. Lo veía más... Más... Más regular en general. Más mediocre del montón. Y... No está mal. O sea, resalta bastante. Tiene buen blind... Tiene un blindaje correcto. O sea, no es que sea bueno, pero sí que... Te saca... Te salva bastante. A ver, es que nos ha salvado aquí 890 de... De blindaje bloqueado. Sin realmente, sin... Sin haberlo buscado. O sea, simplemente te toques que mira, pues sin querer. Te dan rebote. También este cañón preciso, que aun teniéndolo dañado... Ya veis que hemos acertado a ese cabrón. No está nada mal. Y no sé. Y movilidad... Si la movilidad sí que es algo lenta, pero bueno. A ver, tampoco es tan... Tan terrible. Y a un poco se compensa con el resto de cosas. Pues venga, otra victoria al canto. A este le meteremos también el potenciador de experiencia. Porque como lo estoy subiendo... Este me falta... Este sí me falta más, por supuesto. Bueno. Voy a atacar... Mira, sí. Vamos a verlo todo. Vamos a ver cómo batallan. No hay ninguno por aquí. Soy el único que está capturando. Podemos disparar al campanar desde aquí también, si queremos. Qué guay. Aparte, claro, tienes esta vista así, que ves incluso todo el mapa bien visto. O sea... Mira, eso de ahí, esa església. Bueno, no sé lo que es eso. Una capilla. No había visto eso. O no me había fijado. Está guay, está guay. A ver. Déjame poner los... Los por tres. Los dos por tres. Mira, 15 puntos. Ah, ya he hecho una misión también. La otra es de experiencia. Me faltan... Unos mil puntillos de experiencia. Bueno. Y ya se harán. Esta... Joder, tío. Puto pantera. Qué asco. Este al menos, mira, hemos ganado. Entiendo que tengo beneficios. Porque es que... Vale, sí. 89 menos mal. Porque es que últimamente, tío, jugando con estos cabrones... Este sobre todo... Te quitaron a la de pasta. Es caro. Es de estos medios caros. Es de estos tanques tirocho caros. Como el Object 416. Que ya me dirás. Que menuda mierdeta. Es una... Un trozo de plancha plana. Súper debilucho. Tiene poca vida y tal. Y el cabrón sale más caro. No sé tampoco por qué. Por sus balas. Que son caras, supongo. Más caras de lo normal. Pero, tío. Ese... Con ese perdía pasta. Mucho, eh. Mucha pasta también. Es como un tir 9. En tema económico. El Panthera también... También tela, tío. El Panther... ¿Ves? El Panthera algún día también me ha sacado malos... Malos beneficios. Pero... No tanto... No acostumbrado a ser tanto como este. Este se nota más. Vamos. Venga, vamos a jugar. Con el Panther Book. Es un nuevo diseño que hicieron en 1994. Por aquello entonces, pues... La gente empezó con la computación. Y tuvieron que rediseñar un tanque exclusivo para combatir esa computación de los años... Del... El código ese de Turing y todo eso. Ya sabéis el código del tema, pues... Hicieron el tanque Book. El Panther Book. Fue el primero. Y luego los italianos hicieron su versión Pantera Book. Que es este que podemos presenciar en esta batalla. Un tanque muy poder valiente, muy competente en todos los ámbitos. Y que, sin duda... A no ser porque... Si no fuera porque estallaron... Destruyeron la fábrica los americanos en el 1900... A finales de 1994. El tanque Panther Book. Pantera Book, más bien dicho. En términos italianos. Pues hubiese reinado la faz de la tierra. Y ahora mismo pues estamos todos con la mano arriba. Y diciendo hi y hi cosas. Así que... Así que... Cuidado con este diseño que nos presenta aquí World of Tanks. Que es muy interesante. Y luego pudo haber marcado un hito en... Una diferencia entre la historia que conocemos. Y la que pudiéramos haber conocido. En los tiempos de los tiempos. Amén. Ahí me sé. Tenía que disparar por ver. Estos disparos fallos claros que hago a veces. Es el problema que tiene este tanque. Por el tema económico. Porque habrá... He fallado tres tiros. O sea... No, no, perdón. Dos tiros. Uno sí le he acertado. Pero los otros dos, los he fallado. Y esto lo haces cuatro veces. Y pues en vez de dos. Pues fallas ocho tiros. Y ocho tiros ya vale un poco de pasta. Y si tienes que pues... Acabar resultando rentable, pues... Pues... O sea, si esperas que acabe resultando rentable. Pues luego ves que no. Que no. Que perdas una de pasta. Que flipas. Vale, está ahí el tío todavía. Está insistente. Vamos, tío. Joder. Dios, qué aburrimiento. Vamos a ver si por aquí hay alguien. Hostia, 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 hostia. Sí que hay alguien, sí. Y tanto que hay alguien. ¿Va a salir ahora? Creyendo que yo estoy... A ver si puedo volverle a traquear. Traquearlo bien, pero no como antes. Que ha sido un poco raro ese traqueo. Aquí. Quiero buscar el punto exacto. Vale, aquí está. Aquí está bien. No va a venir, ¿no? ¿Voy yo o qué? Y le reviento. ¿Cuánta vida tenía? Estaba media vida. Coño. Va, que he disparado. Dame, dame. Sí, vale, sí. Vale, está nada. Está un tiro. Así que vamos a ir a por él. Uy, perdón. ¿Qué me ha dicho que sí? Ah, retrocede. Vale. Sí, sí. Le he dicho que sí sin saber qué me había dicho. Dicho sí, sí. Claro que sí. Vale, va, ¿eh? Me lo como, ¿eh? Hay que vigilar con el Scorpion. Y el ADC me puede ver desde aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me mates! Espérate que me mate este cabrón. ¡No! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado, tío! ¡Sí, señor! Era mi objetivo. Ya está. Ya no hace falta vivir más. Ya está, tío. Hostia, lo hubiese matado. Lo podría haber matado sin morirme, ¿eh? Pero he fallado el disparo. Le he precipitado porque pensaba que me mataba la quimazón. Pero no. Se ha acabado justo cuando tenía seis puntos de vida. Parece mentira, ¿eh? Épico. Y... ¿Veis la eficacia del Pantera Bug? Por eso mismo no existe hoy. O sea, no se acabó de hacer porque es que si no... Hubiese sido la perdición para los... Los... El bando aliado y soviético. De la Segunda Guerra Mundial. Increíble historia, ¿eh? Vamos a hacer otra con el hoy, va. Vamos a ver el poderío del eje. Imagínate encontrarte un noy en batalla. En la guerra... O sea, que realmente este sí hubiese existido ahí. En la Segunda Guerra Mundial. Un noy, o sea, si ha un... Yo qué sé. Un panther ya... Un pantera. Un panther, ¿no? Un panther. Y ya metía miedo. Imagínate encontrarte un bicho de estos, tío. Con un cañón como el del KV-2. Un blindaje brutal. O sea, si es cierto que la artillería... Pues le jodería vivo. Pero... Iba a decir... Iba a decir... Pero claro, si lo pones en zonas de ciudad... Tiene las de ganar. Pero no, realmente no. Realmente los tanques se jugaban... Esto me lo comentó, creo que Francisco. Un suscriptor que sabe mucho del tema. Creo que... Dijo que eso, que en zonas... Justamente los tanques... Los tanques que se jugaban en... O sea, los tanques que se jugaban... No, los tanques que estaban en zonas de ciudad... Solían ser, pues, blancos muy fáciles. Porque había muchos sistemas para combatir contra ellos. O sea, podías hacer un tipo de barricada... Antitanque para ver... Bueno, para esperar a cuando saliese y meterle tiro. Incluso la gente se podía subir... Los soldados enemigos se podían subir encima del tanque... Y meterte granadas dentro. O no quise mierda de esta. Que te meten una granada y... Estas un poco... Done, done, te, doraemon. Entonces... Por eso mismo no eran muy útiles. Y siempre se... Se intentaban usar más para campo libre. Para... En batallas a... A... En zonas, pues, muy amplias. Y realmente... Eh... Un tanque grande como este... Pues tampoco funcionaría. Porque, por supuesto, en zonas muy amplias... Luego la artillería... Se... Bueno, te daría muy fácil. O con mucha más facilidad. Entonces no resultaría tanto... Eh... Como pasa en World of Tanks. Te da mucho la arti en mapas, pues, grandes. Pues lo mismo. ¡Oh! ¡Quédate quieto! ¡Quietor! ¡Oh! ¿Veis? Una tirada correcta también. O sea, no me quejo. 300 de tirada con este cañón. Es más o menos lo que sueles hacer siempre. O puede que un poco más. Puede que 400 a veces. Unos 400. 400... Sí, podrían ser también 400, eh. 100 puntillos más. Pero bueno. Ahora luego habría que ver en qué lugar le he dado. O sea, en qué zona del blindaje. Le hemos efectuado la... El disparo, la penetración. Para que... Para que... El... Bueno, se haya, pues... Reducido el daño que produce. El tiro. Nunca he sabido, pero... Cómo se calcula exactamente este daño. Me gustaría saberlo. Pero me da pereza buscarlo. Me da bastante pereza. ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Ay, no! Vuelve, vuelve. Vuelve por Navidad. Que hoy es Navidad. Siempre es Navidad. Vuelve. Sal, hombre. Sal a recibir a tus amigos. Coño, pues ha salido. Yo he estado empanado. O sea, un milisegundo que aparto la mirada y sale el cabrón. ¿En serio? Va, otra vez. Yo confío. Vamos, vamos. Creo que ahora viene. Ahora se viene. Creo que se viene ahora, ¿eh? Vamos, tío. Por favor. Por favor. Te lo pido, por favor. ¡No! ¿Qué? Está ahí. Me está atacando él, cabrón. Me ha pintado, tío. No puedo verlo. Védmelo, védmelo. Mira, ahora sí se ve. Está por ahí. Pero no sale. No lo tengo en... ¿Cómo me ha podido dar, por cierto? No entiendo. ¿Qué me ha pintado? Antes. Uy, pero desde aquí las casas... Mierda. Vale, putada. ¿Vamos? 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 A ver, también es muy lejos, ¿eh? Podemos fallar fácilmente. No es un tiro muy... No voy... Hostia, el bisonte, pobrecillo. Está en la mierda. ¿Le va a dar un tiro a la Artie? Ojo, las Artie hay dos. No sé cómo no me han disparado a mí. ¿Dónde estaban apuntando, por cierto? Ahora... Bueno, apuntando. ¿Dónde han dado por última vez? Ahora se ven los tiros, ya sabéis. De las artillerías. Cuando disparan y dan. Y os veo aquí a dónde está él. El Chrysler. Mira, ¿veis? Ahí está la Artie. Y ahí está el STRB, cabrón. Ah, ¡oh, no! ¿En serio no he adentrado, tío? ¿Dónde le he dado? ¿En la suspensión o qué? Sí, posiblemente. No he hecho suspensión. Pero podía haberle dado en la suspensión. Y luego el disparo. Ha perdido penetración. Y como ha perdido penetración, pues no le he podido adentrar. ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Pero adiós. Sí, pues. Yo creo que hay que retroceder un poquillo, ¿eh? Voy a ir otra vez para atrás. Porque el Chrysler K me hace tres hijos. Y yo no le haré nada, seguramente. Porque las explosivas no le harán casi nada de daño. La Artie, si me pinta el Chrysler, me mata también. Y yo lo siento por eso, espero. Hay que estar defensivos. Be the same, defensives. Defensive. Be water, my friend. My only friend. Va, he matado a uno como tú. Puedo hacerlo otra vez. I can do it again. Puto ese TRB, ¿eh? Cabrón. Ah, va. Si se avanza, lo tengo. Lo puedo acabar de un tiro. Coño. ¿En serio? ¡Mierda! Uy, 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 artillería, artilleroide. Me van a caer unos sopapos ahora. Joder, ahora busca el flanqueo, ¿no? Va a venir por aquí, supongo Y está full vida en la AMD No se ha pintado, ¿eh? Lo he detectado yo No se había pintado todavía en la AMD Flipas O estaba FK, no sé O estaba en una posición de estas de... 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 De spot pasivo buena Que el tío sabía y lo ha hecho bien O... Aquí algo fallado Vale, no lo he pintado Así que me puede dar un tiro el Chrysler Pero voy a intentar Meter un tiro yo Y a tomar por culo Vamos, quedaos un poquito quietos Un poquito inquietos Fuck Ve ¿Qué más da? Me he bloqueado dos Nada, nada, da igual Estoy muerto Estoy muerto Varemos una última Uy No sé con quién Hemos hecho ya... Todos por tres Creo que ahora con el Pantera Hacemos el último Así que haremos... Podemos hacer otra con el hoy Para, pues... Ver más Y mira, y así me saco la experiencia que me falta Que creo que... Como será derrota No creo que consiga tanta experiencia Mira, sí, el último Perfecto ¡Oh! Claro, ojo por ojo Es verdad Oh yeah Oh yeah Beneficios económicos Sí Oh yeah Vamos hoy Ay, no debería haber hecho esto ¿Ves? Podría haber... O sea, haber acabado de ver la partida Pero bueno No pasa nada Y esto es lo guay, ¿veis? 20 puntillos Luego cuando... ¡Hostia! 40.000 de pasta Me daba esta misión Perfecto Perfecto Vamos a ver Artis Va, tío Déjame ver A ver si puedo... Pillar alguna Lo que puedo hacer Es comprar una que sea de coleccionista Sí, de coleccionista Porque son las artillerías Que no van a nunca ser reducidas de precio O sea, no van a tener descuentos Así que me puedo pillar una de esas tranquilamente ¿Veis? Estas ya... Hombre, el cruzado podría pillarlo Pero todavía va demasiado, tío Quiero descuentos Quiero descuentos Oh Mira, ¿veis? No hemos hecho... Vamos a hacer una última con el doy Y ya lo dejamos Oh... No está nada Estas... Esta también habría que pillarla Pero no puedo Porque no tengo descuento Esta también... Una de estas me gustaría rejugarla O ambas, no sé Y... Esta sí La Hamel Hostia, la Hamel, tío Y aquí tenemos las riquísimas Artis De tier bajo Que hay tres que me gustan La Vision 1 La Vision 1 me gusta... La Wespe estaba aquí también, ¿verdad? La Wespe Hostia, hay que comprar la Wespe La Vision 1 La Vision 2 Mira, 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 mira Esta es la Vision 2 Que se llama Sun Panther 2 Bueno, en fin El... La Panther Selfie La Wespe Mira, va Y el Vision Y ya Y ya estaría Y ya... No, coño, me faltan las tier 2 Ah, mira, esta es la tier 2 ¿Solo había una? Sí, su había una El pequeñita esta Esta moda mucho O sea, pueden ser bastante horribles No lo sé Pero moda mucho Esta está muy guay también Esta cuánto... ¿Qué tipo de balas tiene? No se puede ver Aquí hay ningún modo Resumen Por igualación Modos Espera, vamos a poner Añadir en la comparación Y rápidamente Lo vemos Ah, ¿solo una? No me digas esto, tío ¿Solo un tipo de bala? Joder A ver El... Sun Panther 2 Va, dime que sí Dime que sí Dime que sí Vosotros ya lo sabréis, cabrones Pero yo seguramente no O sea, yo no lo sé Pero vosotros puede que ya lo estéis viendo O ya lo tengáis Esta Arti Oh, sí señor Vale, pues ya sé Ya sé qué pillarme Ya sé cuál Arti hay que pillar Sin duda Sin duda alguna Vale, pues Guau, tío Qué ganas tengo de jugarla esta además Y... Y luego está Perdón Luego está La Bison 1 La Wesp no sé De hecho, qué coño Vamos a hacer así Para ir más rápidos Y la pequeñita esta, ¿qué? No creo, ¿no? La pequeñita Sería muy raro Ah, un tipo Oh Ah, claro Porque tiene Stuneo esta Es verdad Esta es la artillería de más bajo tier Que tiene Stuneo La Bison 1 De Tier 3 No hay ninguna otra en Tier 3 Que pueda hacer Stuneo Vale, pues Bison 1, Bison 2 Nos pillamos tranquilísimamente Guay, pues haremos otro con el hoy Y lo dejaremos aquí Y lo dejaremos aquí Y a ver vosotros Cómo os convence Todavía no he visto O sea El primer vídeo que he hecho De esto de las artillerías De las balas explosivas No lo he subido aún Cuando estoy grabando esto Este vídeo No he subido el otro Así que no sé En ningún comentario vuestro Qué opináis Ni nada Pero sí que he escuchado pues Comentarios de gente en general De cómo veían esta actualización Y en general pues todos Querían desinstalarse el WOD Después de Después de que saliera la 1.13 Así que Así que bueno Puede que viendo estas cosas No sé No se No se sientan tan mal Realmente A ver Sí que Sí que es cierto Que se cambia un poco el juego Pero a ver Tampoco está Llevando sobre todo Tanques muy blindados Ahora tenéis muchos más puntos De sobrevivir Tened en cuenta Yo que sé Pillar una buena posición Con un tanque Con el Tortoise Pillar una buena posición Con el Tortoise Que ya Supongo que todos Ya estáis en el canal Hace un poco Conoceréis Mis historias con el Tortoise Y el T-95 Mis Los tríos que me hago Con ellos dos En fin El caso es que Son tanques muy duros Que se pueden solventar Un poco Usando explosivas Pues entonces ahora Va a hacer que eso Sea pues No No sea rentable Así que hay que buscarles Trackearlos O cosas así Y flankearlos Para vencerlos Si no No es posible Y si jugáis tanques Blindados Ahora pues tendréis Menos problemas En continuos explosivos Y hay que buscar puntos La vida está hecha Para buscar puntos Hay que buscar Hay que buscar Agujeros negros Hay que buscar puntos Hay que buscar puntos Tío que está reparada Ah no Todavía no estaba Bien Bien Este es de los míos Que no usa consumibles Tío así me gusta Hay que promover El no uso De consumibles Para hacer de este lugar Un mundo mejor Un mundo mejor Si pues Si añade Lo de las habilidades Hay una habilidad Realmente hay tres Pero hay tres habilidades Pero de distintos De distinto De distinto caire Que lo que hacen es Una vez usas Un consumible Te incrementan Yo que sé De recarga O la velocidad O no sé que era Algo te incrementan Que está Está bastante fuerte Pero claro Yo como no uso consumibles Pues no puedo usar eso Mi norma es esta Vamos 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 Sí Buena La 288 No está mal Tampoco Teniendo en cuenta Que le he dado A la A la suspensión No está mal Muévete Muévete Let's move Vale A ver Vamos a probar otro tiro Este Me gustaría no dispararle a este Porque no voy a conseguir nada Realmente Al menos no haré ningún experimento Con él Lo voy a matar instantáneamente ¡Ah! Hemos fallado Hijo puta ¿Premium? No No me tiré a premium No me mires No me mires Lulululululú Tenemos tres artillerías Joder No ha saltado ninguna aquí, me parece increíble Ah, antes lo digo Hay que huir, eh, hay que, bueno, hay que avanzar, no huir Avanzar 284 Está bien Es que estoy solo, es el problema O sea, ¿qué coño? Oh, vaya, me está usando premium Qué sorpresa What a surprise What a super surprise Vamos a pirar de aquí Como unos malditos desgraciados Aquí va Arti Este ha sido disparo AE Explosiva normal, no, explosivo con stuneo El de stune, el normal El de toda vida El de toda vida, hombre Ah Tío, me hubiese rebotado el primero Le llego a enganchar a este Y lo reviento cuatro veces Sí, claro Cuidado ¿Qué hará ahora que las explosivas? Esto también, claro Wargaming tiene también sus ases, por supuesto ¿Qué hace que las explosivas ahora sean menos eficaces? Pues que la gente contra tanques blindados Tiende a usar balas premium Más consumo de balas premium Indica más gasto de dinero, de plata del juego Más plata significa que tienes que conseguir esa plata de algún modo Con lo cual implica jugar con tanques que hagan plata Por ejemplo, tanques premium Con lo cual indica mayor compra de dichos tanques O bien, por otra parte Comprar oro Para conseguir de este modo más plata Que es otro modo para también gastar dinero Así que en general, pues Estrategia económica de World of Tanks De Wargaming Sí, sí Pero bueno Esto ya O sea, esta faceta Está en todas las upgrades que hacen en este juego Por supuesto Solo faltaría Esto funciona así Vamos, yo lo veo así O sea No sé No sé si está Es muy extraño que hayan cambiado las explosivas Que tampoco funcionasen tan mal Así de repente Que la gente en general Se escucha menos Que no le gusta mucho Y Y que lo hayan acabado haciendo O sea, es extraño Y si es extraño Significa que hay algún tipo de interés Detrás Para dicho cambio Y supongo que en parte Pues Sí que es verdad que Tiene O sea Tiene sus cosas buenas y malas Como hemos comentado Los tanques premios Los tanques pesados Y todo eso Pero por supuesto Está también la parte Bill y Malévola Que siempre Bueno Bill y Malévola A ver La parte De interés ¿No? La parte de interés Que supongo que está En En todas las empresas Estamos perdiendo tío Pero estábamos ganando No puede ser No me lo estoy creyendo ¿Qué mierda? ¿Qué pocaño ha pasado tío? El puto M4A Debe estar más muerto ese tío Qué suerte he tenido De usar premium Pero bueno Por supuesto La premium es algo que tenéis O sea Que podéis O no podéis usar Si encontráis un tanque muy blindado No tenéis por qué usar premium Simplemente pues Vais a otro lugar Lo pasáis de él Lo flanqueáis O lo que sea Si sois un tanque lento Pues Intentáis buscar traqueo No sé O alguna historia O apoyo de artillerías O morís Y hacéis otra partida Pero no tenéis por qué O sea Esto por supuesto Os incentiva a usar premium Pero al final Sois vosotros los que usaréis O no usaréis premium Depende de vosotros Yo como jugador Ya sabéis que no uso Ni premium ni consumibles Y puedo usarlos tranquilamente Pero no los uso Porque pues me gusta jugar así Punto Tengo esta filosofía Y además Por eso mismo Tampoco gasto tanto Pero bueno Esto ya os digo Es mi manera de jugar No significa nada Hijo de puta Puto M4 ¿Qué rame me dan Estos jugadores Tío? Anda va Se han hecho seis bajas Se las de batalla Ahora esta última Porque no se La han dejado O yo que sé Muy bien En fin Nada más Vamos a dejar esto por aquí Las explosivas No se nos dan Todo igual está bien Aunque sí que pues Genera Bueno A ver En el caso de M4 En serio No he hecho la experiencia Todavía Que asco En el caso de M4 El bicho este Tampoco podía usar Explosivas O sea En su caso Si que era usar premium Si o también Porque explosivas No me hubiesen hecho nada Ni ahora Ni en la 1.12 Ni en la 1.5 Ni en la 0.3 O sea Nada Porque básicamente Estoy super blindado Así que no haría nada de daño Y teniendo en cuenta El calibre que lleva El M4 No haría nada de daño Entonces su única opción Era usar premium Así que en esta situación No ha cambiado nada O sea Hubiese sido igual Antes que después De la actualización Pero bueno Sí que es cierto Que por supuesto Yo creo que se usará Si antes en algunos tanques Se usaría más Tiros explosivos Para acabar con gente O para intentar Pues buscar Debilitarlos Puede ser que ahora Se tienda A en vez de explosivas Usar más premium Para hacerlos quitar De dichas posiciones Debilitarlos O lo que fuera No sé Esto ya se nota más En tiralto Y como últimamente Pues no juego tanto Bueno Antes sí jugaba Hace unos meses Pero Tier 9 y Tier 10 Quiero decir Tier 10 no juego directamente Tier 9 sí que Sí que jugué antes Y puede que Ahora me compre Algún otro tanquecillo No sé A veremos Y juegue más Pero en fin Si algo como fuere No veo tanto Así que tampoco sabría deciros Nada más Hasta aquí pues el vídeo Y como siempre Pues nos vemos A ver Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!